Aquí tenemos por primera vez en una entrevista, porque la ven en los promos navideños y en sus comerciales, a Teresa Anaya de Lone Realty Companies. Bienvenida, amiga. Así es, Leti. Muchísimas gracias. Y bueno, pues, ¿a dónde estamos y a dónde vamos con lo que es bienes raíces, Tere? Bueno, pues, como saben todos, el mercado de bienes raíces ha sido extremadamente un flow muy increíble, ¿no? Ahorita, pues, estamos mirando en el 2022 un incremento de posiblemente las hipotecas, pero, con las ventas de casas, se va a mantener igual, ¿verdad? Un poquito ahí, más despacio, aproximadamente el 5%. Oye, y para los compradores, ¿para los compradores es más fácil en este momento o conviene también vender las casas en este momento? Bueno, pues, aquí hay tres cosas muy importantes, ¿no? Para las personas que están pensando en vender, no se vayan con lo que es muy popular ahorita. Muchas personas están pensando que Open Door, Zillow, debe dar el precio mejor, ¿verdad? Pero, en realidad, antes de tomar esa decisión, llámame, te puedo consultar un poquito sobre eso. Entonces, de las personas que están rentando o igual estás pensando en comprar, aprovecha de rédito de interés ahorita, está muy cómodo en comparación con años previos. También, pues, no se dejen llevar por los rumores que es un poco difícil para obtener una casa. En realidad, hay bastantes asistencias, ¿no? Como el 0% down, ¿verdad? También asistencia de down payment. No se requiere tanto porcentaje de buen crédito como muchas personas piensan. Oh, entonces, también para los primeros compradores que dicen, oh, tengo mal crédito y todo esto, les conviene buscar ayuda profesional. Sí, sí, Leti, exactamente. Tenemos un programa excelente para las personas que tienen mal crédito o igual muchos beneficios para las personas que son compradores por primera vez. Una cosa aquí muy grande es lo del ejército. Entonces, hay programas de VA que están muy cómodos. Adicionalmente, las personas que están pensando en construir, ¿verdad? Ahorita no es recomendable construir, para ser honesta, pero sí recomendamos tomar acción y comprar un terreno, ¿no? Si esta es la meta. Oh, ok. Y, ¿qué recomiendas a la comunidad en este momento, pues, de que venda o compre también? Tomen ventaja del mercado. No tengan miedo. Es una temporada muy bonita ahorita para invertir en su vida y personal, ¿verdad? Sí, claro, y es una buena inversión. Háblanos un poquito de ti, de dónde eres y cuánto tiempo tienes aquí en Tucson. Bueno, pues, entré aquí a Estados Unidos con mi familia en el 1997 Igual, me encanta ayudar a la comunidad. Estoy aquí para servirles. Soy parte de Long Realty Company, una de las compañías más grandes aquí en Tucson. Más bien, la más grande. Entonces, cuento con un equipo muy grande para poderles asistir en cualquier manera. Y, bueno, pues, muchísimas gracias a toda la información. Amigos, si están interesados en comprar o vender su casa, la casa de su sueño, pues, no dejen un momento pasar esta oportunidad y llamen a Teresa, a Long Realty Companies, a Teresa Anaya. Bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias.